Es una obra de arte, es una obra de arte. Papá, gracias por patrón. Nuestro músico pobollito, también, carajo. A la lotería, a la lotería. A la lotería, a la lotería, a la lotería, a la lotería. A la lotería, a la lotería, a la lotería. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!